caso que estamos haciendo. Quiero darles caso, me presento, mi nombre es Ronald Guzmán, seré el encargado pues de apoyar en este caso a este evento y pues en este momento quiero darle la bienvenida también a Rodrigo Zarate, nuestro director del programa del doctorado en la Administración de Empresas. Rodrigo, buenas noches y bienvenido. Quedamos pues en tus manos para este espacio que hemos creado de pues este taller. Entonces, bienvenido. Muchas gracias, Ronald. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Este espacio ha sido creado pues efectivamente como lo dice Ronald para, por un lado, clarificar dudas que ustedes tengan en el proceso de inscripción, de aplicación, de elaboración del documento que toca hacer. Para el doctorado, para el DBA. Y por el otro lado, pues vamos a, voy a tratar de ir muy despacio a través de lo que se requiere para el documento, que es una propuesta, pero con algunos de ustedes ya he hablado, esta es una propuesta que no necesariamente, con esta propuesta pueden pasar tres cosas. La idea pues es, es que, es que, es que ustedes pues presenten una propuesta, ya les voy a, voy a presentarles una, unas diapositivas, una presentación que realicé con la, la intención de empezar a clarificar dudas acerca de este documento. Pero, con algunos de ustedes ya he hablado, que con esta, con esta propuesta pueden suceder tres cosas. Uno, que sea definitivamente el tema que usted va a utilizar para su proyecto de grado. O sea, que desde aquí usted ya arranca con una idea clara de lo que va a ser su proyecto de grado. Dos, que usted en el camino le haga ajustes porque un profesor, porque un documento que leyó, le abrió mal los ojos, le, 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 le. O motivó pues a, a irse por un lado más específico de la investigación que usted quiere realizar. Y tres, que definitivamente un profesor o algún artículo que usted leyó o un documento que usted tuvo que hacer en alguno de los, de las clases, lo haya cautivado más que el tema que usted está presentando hoy. Eh, o que va a presentar como, como propuesta. Y que, y que usted diga, no, definitivamente este tema me tiene cautivado y no voy a irme bien por este tema. Entonces, ya, ya voy a ir a presentarle las, 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 las diapositivas, cada una de las, de las, de la presentación, pues, de las diapositivas. Y, eh, 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 ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Eh, yo creo que ustedes, eh, algunos de ustedes saben utilizar este, este, eh, esta plataforma, el Zoom. Eh, si usted lo considera, si tiene su, su micrófono apagado y, y quiere que me detenga en algún punto, por favor, solamente oprima su, prenda su micrófono. Y me dice, Rodrigo, un momentico ahí. Y con todo gusto me detengo. Eh, resolvemos la duda que usted tenga. Y, eh, y continuaremos. Una vez resuelta la duda. Sí. La idea es que, y para, pues, obviamente, darles esperanzas, motivación, eh, estamos en este momento, tenemos tres cortes andando, eh, estamos en este momento armando la cuarta corte del doctorado, que arranca en agosto. En este momento tenemos veinticuatro estudiantes que tuvieron que pasar por esta misma, eh, solicitud, requisito, y lo lograron, y lo lograron muy bien. Entonces, obviamente, eh, lo pueden hacer, eh, tienen, con, con, con algunos de ustedes, creo que con la mayoría de ustedes he hablado, y, 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 y si tienen inconvenientes a la hora de prepararla, el documento, estoy muy, muy, muy disponible para guiarlos, ayudarles en ese sentido. Y, 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 y muy seguramente, y muy seguramente, y muy seguramente no, eh, totalmente seguro, él le va a poder dedicar, eh, un par de sesiones, para que, para que, para colaborarle, para que, pues, tenga éxito en su propuesta. También sabemos que algunos de ustedes ya han hecho propuestas, ya han hecho tesis, de maestría, de pregrado, pero también sabemos, y en esos veinticuatro estudiantes que ustedes, que les he contado, que están aquí ya con nosotros, algunos de ellos, en su vida, habían hecho una tesis. Ni en su maestría, porque fue una maestría de profundización, ni en su pregrado, porque, pues, en el pregrado, pues, donde hizo el pregrado, perdón, no le exigieron que realizar una tesis, entonces, y lo lograron. Entonces, eh, entonces, eh, realmente, eh, es, es, es un camino que toca, pues, recorrer, y que, eh, definitivamente, eh, con un poquitico, de, con un poco de dedicación, y de, 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 de trabajo, de ponerle un tiempo ahí al, al documento, lo, lo van a lograr. ¿Listo? Ah, voy a compartir mi, las diapositivas que les, que les mencioné, a ver, nosotros hicimos una prueba ahorita, a ver si, si todo está bien. ¿Está todo bien? Perfecto. Ya lo trae bien. Sí, señor. Entonces, esto es lo mismo que ustedes tienen, pues, en resumen, y pues voy a hablar de las, de las, de las particularidades de, de, de la armada de este documento, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, qué, qué pretendemos con, con que ustedes realicen este documento? Ver la idoneidad y el potencial académico del estudiante. O sea, no, 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 en sí, como yo les decía, cuando yo armo, cuando ustedes arman este documento, no solamente vemos la pertinencia, porque igual sabemos que, eh, todo documento, así sea el más perfecto, que nos entreguen, ustedes lo van a tener que ajustar, ¿sí? Eh, 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 a las, a los requisitos, pues, ya cuando se haga el anteproyecto y luego el proyecto, etcétera, etcétera. Pero, pero más allá de eso, que logren un, un documento súper espectacular, lo que queremos ver es, no necesariamente si el, 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 el tema que ustedes están haciendo es pertinente o no, sino es, es ustedes. Entonces, porque obviamente el primer semestre, como les decía, yo mencionaba hace un momentico, eh, tenemos personas, así como tenemos personas que han hecho tesis anteriormente, hay personas que no han hecho una sola tesis en su vida. Entonces, tenemos que, en ese primer semestre del doctorado, nivelar, ¿sí? Eh, y pues, obviamente nivelar por arriba. Entonces, pues, tenemos que dedicarnos un poco más a los que nunca han hecho una, una, una tesis, eh, a los que ya hicieron tesis, pues, obviamente ya dirigirlos de otra manera al, al buen camino de, 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 de la preparación del anteproyecto, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos ver ahí es básicamente eso, sí, 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 esta persona, no solamente que escriba bien o que sepa escribir una tesis, no necesariamente eso, sino, sino el potencial. Queremos ver cómo escribe los conceptos que usted pone allí, sí, sí, tiene una, una mente que puede llegar a hacer una mente potencial para cursar un doctorado. Eso, eso, eso es lo que queremos ver, ¿sí? Y también, pues, cuando usted me, me da un tema, yo también tengo que ver si lo, si tengo el profesor dentro del CESA, ¿sí? Porque, porque, porque necesito, eh, cuando llegue el momento, o sea, dentro de un año, sería en agosto del dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, como hacia diciembre del dos mil veinticinco, yo estaría asignando los directores de sus tesis, de sus trabajos de grado, ¿sí? Entonces, pues, necesito empezar desde ya, más o menos, usted, como hacia qué tema se va, se va, se va, se va a inclinar para empezar a, a, a ver si tengo dentro o si tengo que empezar a buscar afuera, eh, junto con usted, ese director que va, que va a tener usted de su tesis, ¿listo? Bueno, algunas recomendaciones, vean, vean, revisen los, los, los profesores del CESA y, y vean que investigamos todos, para ver si de pronto a usted le, le interesa o le llama la atención algún tema de los que, de los que, de los que investigamos, los profesores del CESA, ¿sí? y, 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 como les decía yo anteriormente, no, 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 no piensen, y quítense ese peso de la, de la, de sus hombros, de que, es que tengo que hacer un tema, y y ese es el tema que yo tengo que investigar cuando, cuando me llegue el momento en el, en el tema del doctorado, no, lo vuelvo a repetir, con el, con la propuesta que usted nos va a hacer, pueden pasar tres cosas, Primero, que definitivamente sea el tema suyo. Lo cual está bien. A usted le interesa investigar en eso y lo demostró y va a irse por ahí. Segunda cosa, que ese tema que usted está presentando sea ajustado. Unos ajustes mayores frente al tema que usted quiere investigar. O tercero, que esto que usted me va a presentar hoy simplemente le sirva como requisito para ingreso, pero lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque es que leyó en tal clase con tal profesor. Usted leyó, el profesor lo puso a leer un artículo que lo cautivó, la cautivó. Y usted dice, no, pero es que esto es lo que yo quiero investigar, lo que hice para ingresar. No, no lo quiero tocar, quiero hacer esto. Entonces, por eso tenemos un año de clases y ustedes realmente, donde sí me tienen que decir, esto es lo que quiero investigar, es en el tercer semestre. Por eso yo les decía que pasaría este segundo semestre de 2024, sería el primer semestre para ustedes. Entonces, enero sería el segundo semestre y en agosto del próximo año empezamos el tercer semestre. Y más o menos hacia noviembre del próximo año, usted me debe estar entregando oficialmente y definitivamente el tema que usted va y quiere investigar. Investigar y la modalidad. Recuerden que no tenemos una sola modalidad. En este momento tenemos tres modalidades. Entonces, esta primera aproximación, como ven en la primera parte, es ver usted cómo escribe, ver los conceptos, cómo los presenta, ver los conceptos, los argumentos, la argumentación suya frente a un tema en particular, por eso escojan algo que les atraiga, porque muy seguramente si les atrae, pues ustedes van a tener muchos conceptos interesantes detrás de esos temas que a usted le atrae. No trate de impresionar ni nada de eso, trate de ser usted con una buena escritura, con un buen análisis y seguramente va a ser un muy buen documento de ingreso. Sí, no crean que este, ya porque, pues porque armaron este documento, este ya lo pueden presentar como anteproyecto, no, toca ajustarlo muchísimo. Así sea el mismo tema, toca ajustarlo ya cuando llegue el momento y obviamente van a recibir todo el acompañamiento, las herramientas, etcétera, para escribir, algo que tenemos nosotros aquí en este doctorado, es que acompañamos muy de cerca a nuestros estudiantes, ya ustedes no van a, no van a estar solos, sí, entonces todo el momento vamos a estar acompañándolos, toda la capacidad de profesores, doctores del CESAM, van a estar muy pendientes, muy pendientes de cada uno de ustedes en lo que requieran, sí. Recuerden que también sabemos y estamos muy, muy, muy conscientes de, de los estudiantes y de el tipo de estudiantes que queremos, sí. Yo creo que he hablado con cada uno de ustedes o con los que he hablado, yo les he dicho que, que nosotros, nuestro, nuestro, target o a quienes queremos llegar es mayormente, en su, en su mayoría al, al, al C-Level de las organizaciones o máximo cargos medios que veamos proyección hacia, hacia arriba. Por eso, por eso, por eso nuestro horario, por eso muchas cosas, porque sabemos que precisamente hoy he estado hablando con alguien más en la tarde acerca del doctorado, y le decía a nosotros, es que nosotros entendemos que, a los estudiantes que tenemos, y tenemos que ser algo flexibles, y por eso nuestros horarios, por eso, eh, toda la capacidad del CESAM para acompañarlos, porque son personas, ustedes son personas supremamente ocupadas, ¿sí? Que están añadiendo algo más ya a esas ocupaciones. Entonces, eh, queremos, y queremos decirles y contarles que, que, que estamos muy conscientes de eso. ¿Listo? Por eso, eh, ver nuestra categoría, el grupo de investigación y de todos los investigadores, eh, pues, en la mayoría, nuestra categoría es la máxima como investigadores, eh, investigadores senior de, de mis ciencias, y el grupo de investigaciones del CESA, eh, tiene la máxima categoría también de mis ciencias, a uno. Eso les voy a explicar después, eh, porque, pues, lo tienen que conocer, no es que, no es que tengan que, que, eh, eh, Bueno, la longitud de la propuesta, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, eh, puede simplemente prender el micrófono y me hace la pregunta. Si no, pues, al final también voy a dejar un espacio para, para preguntas. La longitud de la propuesta es de dos mil a tres mil palabras. ¿Qué significa eso? Una página tiene alrededor de trescientas, entre trescientas y trescientas cincuenta palabras le caben a una página. Quiere decir que son máximo diez páginas. Máximo. ¿Sí? Yo he visto propuestas de siete páginas perfectas. ¿Sí? Es más, creo que vi una, una propuesta, alguna vez me hicieron llegar una propuesta de como de cinco páginas perfecta. ¿Sí? Yo no, 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 nosotros no, no vamos a, a, la, la revisión que hacemos y la evaluación que hacemos al documento que usted nos presente, no va a ser para, el que más escribió, saca la jornada y ya pasó. No. No. Pueden ser tres, cuatro páginas, pero si usted nos convence que en esas tres, cuatro páginas están los argumentos para, y están todo lo que vamos a ver acá. O sea, perfecto, perfecto, ¿sí? Usted no tiene que copar las diez páginas, no las tiene que copar. Ahora, si las copa, está bien, ¿sí? He visto propuestas de diez páginas que no me dicen mayor cosa, ¿sí? Entonces, no es un tema de llenar páginas por llenar páginas. Es un tema de, si son cinco páginas, que sean cinco páginas, pero, ¿sí? Con los conceptos allí, con la estructura que les presentamos, y está bien, está bien, ¿sí? Entonces, no es, no es, no es, no es que tiene que ser, es máximo, diez páginas, máximo, ¿sí? La letra, ahí está, esto es un tema de forma, doce, areal doce interlineado, uno punto cinco, longitud de siete, diez páginas. No es limitante para los estudiantes si desea proponizar más, o sea, si usted, si usted considera que quieres expresar un poco más, pues depende, me tiene que convencer que realmente las doce páginas que usted escribió, las necesitaba, ¿sí? Si no, mejor quédese en los límites, ¿sí? El título es la idea clara, uno, uno en el título debería ya hacerse una idea de lo que, de lo que, de lo que va a encontrar dentro del documento, ¿sí? La introducción, la introducción, debe ser resolver un problema, o una situación, o no necesariamente resolver un problema, proponer una mejor manera de hacer algo que se está haciendo bien, ¿sí? No necesariamente que, de una situación, ¿sí? Deben haber unos antecedentes, la introducción debe contener unos antecedentes, la pregunta de investigación, pues es el mismo título hecho en pregunta. ¿Cómo se espera avanzar en el cuerpo el documento en el objeto de estudio? Eso es parte de la introducción, y focalizada en testear las, o la, o las hipótesis. Ahora, si usted quiere plantear hipótesis, plantea hipótesis, si no quiere plantear hipótesis, está bien, usted con los objetivos está perfecto, ¿sí? Y la introducción, la longitud sugerida es de una a dos páginas. En la introducción, ¿uno qué dice? Uno dice lo que va a decir en el cuerpo del documento. ¿Sí? Esa es la introducción. ¿Sí? Entre una, máximo, máximo, dos páginas. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. La revisión de la literatura. Es un breve desarrollo de la literatura relevante para el objeto de estudio. ¿Qué hay, qué hay en la, qué hay en la, en la literatura? Artículos pueden buscar en Google Académico. Después les voy a, obviamente no les voy a dar toda la, ya después vamos a ir profundizando en estos temas ya en el, en el, en el, en el, cuando estén haciendo el doctorado. Pero Google Académico nos sirve, ¿sí? Para esta primera presentación. Es un breve desarrollo de la literatura relevante. ¿Qué hay, qué han dicho autores acerca del tema que usted está proponiendo investigar? ¿Sí? O de la situación que usted está proponiendo. Bueno, ¿qué buscamos acá? Que el candidato demuestre su conocimiento sobre lo que se ha investigado sobre el tema, acudiendo a las fuentes, sobre todo seminales. Seminales quiere decir las fuentes originales. ¿Sí? Porque pues obviamente alguien arranca un tema, por ejemplo, inteligencia emocional. De inteligencia emocional, los seminales son Jack Salovey, Peter Mayer, Daniel Goleman, obviamente, y Reuben Barron. O sea, ellos, si cuando yo leo un artículo de inteligencia emocional y no los encuentro a ellos, yo le digo, bueno, ¿y entonces en qué está basando su estudio? Entonces, tratar de ir como a esos primeros, los que armaron o identificaron el tema o el concepto que usted quiere trabajar. Obviamente, esto nos permite a nosotros observar su familiaridad sobre el tema. Esto permite también definir si la propuesta es relevante. Y una longitud sugerida de dos a cuatro páginas. La metodología y el análisis de datos. Describir la metodología empleada para comprobar la hipótesis o los objetivos planteados. No necesariamente tienen que ser hipótesis, pueden ser objetivos. ¿Qué metodología es? ¿Qué fuentes puedo utilizar? Fuentes primarias. Las fuentes primarias es directamente de personas o de organizaciones, con encuestas, entrevistas, etc. Fuentes secundarias es literatura que usted ya encuentra escrita, datos que ya alguien más utilizó o sacó, pero usted no los sacó. Eso es fuentes secundarias. Obviamente, tratar de identificar las variables independientes, dependientes, la muestra que se va a analizar, cuántas personas o qué es lo que va a analizar, el método estadístico, si son métodos cuantitativos, en el caso de métodos cuantitativos, la técnica, y una longitud sugerida de dos a tres páginas máximo. Si pueden, si son otra vez. Estos son lo que nosotros proponemos, pero si usted me convence en una metodología de análisis de datos en una página, está bien. Esto es lo que nosotros sugerimos, pero obviamente también puede ser algo menor. Y, por último, ya las limitaciones y problemas que usted ve del documento o del tema. Describirle limitaciones de tipo teórico y práctico del problema a tratar. Usted está tratando de resolver algún tema en su organización que a usted le interesa, pero no hay suficiente literatura, o pocos han estudiado el tema, o la relación que usted quiere ver. Eso es una limitación, ¿sí? Que hay literatura, pero no se ha aplicado en organizaciones. Es un tema práctico, ¿sí? Y la longitud sugerida es de media página o una página. Y, obviamente, las referencias que tienen que ser en formato APA, y tenemos una, bueno, la longitud necesaria de acuerdo a lo citado en el documento. Yo le calculo alrededor de 10, alrededor, pueden ser menos, pueden ser un poquito más, referencias. ¿Sí? Si son más, pues está bien. Si son menos, pues uno también tiene que ver el tema que usted haya escogido, porque los temas, pues también depende del tema. Uno puede encontrar un montón de literatura, y depende del tema, puede encontrar un poquito de literatura. Si ustedes colocan la palabra liderazgo en Google, yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes saben que yo trabajo el tema de liderazgo. Si lo colocan liderazgo en Google, va a encontrar 120.000 páginas. Escrito, entonces, pues si yo voy a hacer un documento de liderazgo con 120.000 páginas, o sea, por lo menos 10, 10 citas debería ser muy fácil de conseguir. ¿Sí? Entonces, depende también del tema, y eso lo entendemos aquí. Cuando estemos revisando su propuesta, aquí en el CESA lo entendemos. Y los profesores, obviamente yo no voy a revisar todas las propuestas, yo voy a revisar los temas afines al mío, las voy a revisar yo, pero van a haber temas que pronto no son afines a mí, y pues que yo no conozco mayor cosa acerca del tema. Por ejemplo, si usted escribe de logística, pues no es mi tema. Entonces, yo le voy a pedir el favor a uno de los profesores expertos en el tema, o que maneja en el tema, que revise su propuesta. Eso es lo que hacemos. Y él me va a decir, le va a colocar una calificación, y me va a decir por qué. Y, pues, obviamente usted va a recibir su retroalimentación. ¿Listo? Esto es lo que está allí. Y espero haber sido un poco más claro y explicarles un poco mejor cada uno de los temas que ustedes encuentran allí. Aquí voy a dejar la diapositiva aquí, las diapositivas aquí, mostrándolas yo, pues, por si alguien tiene alguna pregunta. Alguien tiene alguna pregunta de... Obviamente hoy voy a estar resolviendo más preguntas acerca del tema, de este tema, de temas, por ejemplo, administrativos, de que me falta un documento, que puedo hacer, o cosas así, pues, ya con las personas que los han contactado con ellos pueden... Ellos les pueden resolver de una mejor manera ese tipo de preguntas que ustedes tengan acerca de su inscripción o de su proceso de admisión. Entonces, pues, dejo abierto el espacio para resolver cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan. Recuerden también que, pues, la mayor valoración en el proceso de inscripción es este documento. ¿Sí? Entonces, no sé si hay preguntas, comentarios, dudas. Están muy callados. Espero que en el programa no vayan a ser así. Bien, yo también lanzaría de pronto una pregunta, pues, no sé si es posible. Si alguien tiene algún tipo respecto a la temática de, oiga, yo estoy trabajando en esta compañía, o alguna cosa, los invitaría que José Rodrigo, aprovechando esos espacios de sus 20 minutos, que quieren lanzarlo. Oiga, Rodrigo, ¿staría bien como esta temática? No tanto hacia el documento, sino hacia el foco de la investigación. ¿Estaría bien, Rodrigo, si las personas puedan preguntar esto? Sí, también. O sea, aprovechemos este momento y la pregunta que usted tenga, se la resuelva a usted y de pronto sirve para alguien que tenga una duda similar de una vez le resolvemos a todos. Paralmente. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. Que es respecto a, dame un segundo, a la parte de los problemas que uno puede tener y que tú dijiste, por ejemplo, que haya poca literatura porque el tema es algo como muy puntual. Digamos, si es algo así, entonces, digamos, cuando uno hace una revisión de la literatura, también es una revisión metodológica, pues, para estructurar una metodología uno mismo a partir de eso. Pero si no hay literatura, entonces, esta parte de metodología y análisis de datos... Pueden suceder varias cosas. Uno, que es difícil que no exista nada de literatura. Hoy en día ya todo ha sido escrito de alguna manera. que tengas un solo artículo que encuentres en toda la literatura, seamos exagerados, se encuentras solo un artículo. Les voy a dar un tipo. Ese artículo debe tener un marco teórico o un análisis de literatura. Y esos conceptos generalmente son derivados de otros conceptos. Y lo que hacen los autores es escribir esos otros conceptos para llegar a ese concepto. Les sigo escribiendo, les sigo contando acerca de la inteligencia emocional. ¿La inteligencia emocional de dónde sale? La inteligencia emocional sale hoy porque ya hay muchas personas escribiendo sobre el tema. Pero en los años 90, la inteligencia emocional sale de dos artículos que se escribieron en el siglo pasado, en 1905 y otro en 1920, no, en 1920 y otro en 1940, que se referían más a la inteligencia social. Luego, en los 70, se habla de la inteligencia cognitiva. Luego, en los 80, aparece otro señor, Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples. Hasta ahí no se ha escrito nada de inteligencia emocional. Luego, en el año 1990, aparecen dos autores que cogen dos de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y a esas dos juntas les llama inteligencia emocional. Esos son Peter Salovey y John Mayer. Y luego aparece un otro autor que es muy conocido, que es Daniel Goleman. Y realmente, si uno fuera a escribir en 1996 de inteligencia emocional, tendríamos a Peter Salovey dos artículos, perdón, un artículo y un libro. El artículo de Salovey Mayer y el libro de Daniel Goleman. Cualquier concepto debe tener una base. Y si no, definitivamente, no hay ningún artículo que se esté escribiendo de ese tema en particular, porque es que es algo suyo, es un concepto nuevo que usted quiere lanzar al mercado, que quiere trabajar en eso porque se le ocurrió en un viaje, en una lectura, etcétera, en su misma organización, se dio cuenta que usted haciendo esto y esto puede, y usted puede generar un nuevo concepto de ahí. Deben hacer de algo más. Debe haber algo más en la literatura que hable de las cosas anteriores. Y usted deriva ese concepto de eso anterior, aunque en los años anteriores no se haya escrito sobre ese concepto que usted quiere desarrollar. ¿Sí me hice entender? ¿Sí respondió tu pregunta? Sí, Rodrigo. Muchas gracias. Perfecto, no, y buenísimo, porque si es un concepto nuevo, usted está en el lugar que es. Un doctorado le da a usted toda la capacidad, toda la credibilidad para desarrollar un concepto nuevo y lanzarlo bajo doctor tal. Rodrigo, una pregunta. Señor. Digamos que uno esté trabajando la parte sobre todo de la introducción basado en una parte en la experiencia que se ha tenido en diferentes compañías. ¿Es necesario siempre asociarlo a una referencia o se puede desarrollar dentro como un caso de lo que uno vivió particularmente en una experiencia y ya en la parte de la revisión de la bibliografía o de la literatura a ahondar más en eso? ¿Cómo lo plantearía? Y una segunda es, pues nos has hablado de la estructura, pero ¿cuáles serían los criterios de evaluación? O sea, ¿qué estás midiendo cuando dices quiero saber cómo están escribiendo? ¿Cuáles son los criterios en que te basas? Pues ya enfocado en el doctorado. La primera pregunta. Preferiblemente. Preferiblemente, por ejemplo, tú coges a un autor que hable algo del tema que tú desarrollas desde la experiencia y luego lo escribes. Dices, García, 2010, menciona esto, de lo que tú haces. Luego lo puedes desarrollar desde tu experiencia. Aunque García dice esto, se ha podido comprobar el autor del presente que uno siempre escribe, ojalá trata uno de escribir en tercera persona, ¿no es cierto? El autor del presente documento lo ha podido constatar en diferentes oportunidades que ha desarrollado en diferentes organizaciones. Estoy tratando de escribir de decir algo, pero obviamente bien editado. Y claro, lo desarrollas porque lo estás, no solamente está ya como una teoría o como un concepto, sino que además tú ya lo has comprobado en diferentes organizaciones. ¿Me recuerdas la segunda pregunta? Sí, ¿cuáles son los criterios más explícitos cuando te refieres a la calificación o evaluar el ensayo? Y más allá de, quiero saber cómo escriben, quiero entender eso, o sea, ¿cuáles son los criterios específicos? Más allá de eso, ver el potencial no solamente de, como les decía, no es solamente cómo escriben, porque pues cómo escriben los vamos a nivelar en el primer semestre. Más allá de eso, es la conceptualización que ustedes tienen. Ahí vamos a ver potencial de conceptualización, porque es que un doctorado no es la tesis doctoral, no es el proyecto de grado, un doctorado que hacen ustedes, un doctorado va a transformar su mente, la manera de pensar, la manera de ver en los conceptos, de expresar los conceptos. ¿Sí? 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 Entonces queremos ver eso, queremos ver cómo están escribiendo, más allá de la forma, de la edición, queremos ver conceptos, cómo hilan, cómo los conectores que hacen entre un concepto y otro, eso es lo que queremos observar. ¿Sí? Espero te haya servido. Por eso yo te decía que si quieren utilizar las 10 páginas para presentar el, este documento, está bien. ¿Sí? Si quieren tener 5 páginas, está bien. pero queremos ver eso. ¿Sí? Espero haber respondido tu pregunta. Dale, muchas gracias. Eddie, levantaste la mano. Buenas tardes a todos. Especial, doctor Rodrigo, que ya hemos hablado por ahí por teléfono alguna vez. Tengo dos preguntas. ¿Qué tan importante es para este proceso que la investigación sea aplicada o que tenga esa connotación de aplicación o que sea solo académica? Esa sería la primera pregunta. La segunda es, el tema es llevarlo a la generalidad, es decir, ¿yo puedo hablar de una industria o tengo que hablar, o podría hablar de un caso específico dentro de esa industria? Es decir, estamos hablando de profundizar la investigación a nivel regional o a nivel país o a nivel local o podría llevarlo solamente a un caso de estudio específico como tal, como ocurre con el tema de estrés. En cuanto a la primera, cualquiera de las dos es válida. Una parte teórica, muy, muy teórica, otra muy aplicada, son válidas las dos. ¿Por qué? Porque tenemos esas dos modalidades, las tenemos como proyecto de grado, tanto la teórica, la monografía, como la aplicada, un proyecto de innovación. dentro de la aplicada, si vas a hacerlo dentro de una empresa, dentro de un sector, un concepto en particular, también es válido. ¿Sí? Porque nosotros no somos un PHD, nosotros somos un DBA. Sí, los PHDs sí son totalmente teóricos. Nosotros no, nosotros somos de aplicación del conocimiento. Eso no nos aleja de, obviamente, tener que estudiar dentro del doctorado metodologías, métodos, métodos cuantitativos, métodos cualitativos, porque el rigor y ustedes se van a dar cuenta lo que hace un PHD en parte de clase de un PHD y de un doctor, las diferencias son mínimas. El rigor de doctorado es igualito. ¿Sí? Pero las diferencias son mínimas. Por ejemplo, les voy a dar mi caso. Yo no soy PHD, yo soy DSL, Doctor of Strategic Leadership o doctorado en liderazgo estratégico yo lo hice en Estados Unidos y soy investigador y escribo artículos porque a pesar de que mi tesis, mi proyecto de grado no fue generar artículos ni escribir artículos, yo nunca dentro de mi doctorado escribí artículos científicos, pero sí me prepararon para escribir artículos científicos, sí me dieron las herramientas. Entonces, cuando yo llego a la academia aquí, cuando regresé al país y llego a la academia, pues sí, lo único que yo hice fue sacar esas herramientas, aunque nunca las había utilizado, las saqué y pude escribir artículos y pues hoy estoy clasificado como investigador senior, ustedes me hacen búsquedas y encuentran artículos míos. Entonces, cualquiera de los dos son válidos precisamente por la naturaleza de nuestro doctorado. Si es un sector, si es una empresa, si es algo específico, está bien. tratando de seguir la estructura que les acabo de mostrar y que ustedes pues obviamente ya han recibido antes. Sí, y la segunda pregunta fue... Era justamente que ya estaba resuelta el tema de la gente ya con lo específico, la primera es la investigación aplicada o académica, pero creo que ya están las dos. Muchas gracias, doctor Sarat. Perfecto, con todo gusto. En los chat tenemos preguntas si no alcanzó a ver aquí Carlos Eduardo. En este caso es Carlos Eduardo Escobar, lo conozco, yo estoy hablando con él, él nos pide como buscar una cita aparte para poder hacer una propuesta de investigación, entonces yo tengo ya los datos para que podamos en este caso entrar a ese espacio, ¿de acuerdo? Claro, y si cada uno... Gracias, gracias. Y si cada uno de ustedes necesita una charla conmigo independientemente individualizada, por favor generalmente desde el área por ejemplo de un micrófono a alguien. Tranquilo, ya lo cierré. Ah, bueno. Si alguno necesita un momento, media hora, una hora conmigo, lo podemos tener. El problema es que no puede ser ni mañana ni el martes, podríamos a partir del miércoles generar esos momentos y las veces que lo necesiten. Ya lo he hecho antes, lo hice con algunos prospectos que hoy día son estudiantes del doctorado. Entonces, ya lo hemos hecho antes. No se preocupen, si no tienen una idea clara también, acérquese. Nos reunimos media hora y les aseguro que después de un rato de estar conmigo, media hora de estar conmigo, usted sale con un tema de investigación, con un tema de investigación, digo, pues con un tema para presentar esta propuesta. Entonces, no se apane tampoco por eso. Busque algo en lo que a usted le interesaría profundizar, algún tema en lo que tenga curiosidad, alguna práctica que usted quiera mejorar administrativa, ¿no? Entonces, ahí también hay temas. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Sí. Yo solamente quiero explicar si ustedes desean que pueden atrever la pregunta, ya veo la respuesta. Solamente continuando, ¿dónde pueden contactar en este caso a Rodrigo? Las personas que estamos, pues del equipo que han estado invitándoles a ustedes en este caso de Sanji, desde ese mismo canal de WhatsApp con el podcast, canalizar todas las solicitudes de espacio de entrevista o un espacio adicional con Rodrigo. Ustedes decían, mira, Angie, por favor, me gustaría para el miércoles de la próxima semana buscar un espacio con Rodrigo. Y nosotros a través de Angie buscamos un espacio en la agenda con Rodrigo para que podamos hacer esa reunión virtual inicialmente, para que sepan todos cómo funciona esa mecánica. Ahora sí, la persona que creo que está abriendo el micrófono. ¿Él, creo que era? Sí. Sí, soy yo. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. La pregunta está como salida del tema un poco porque yo ya presenté la propuesta, pero quiero saber si, digamos, sin importar si está aceptada o no, si entro al próximo, a la próxima corte, existe una realimentación, ¿cierto? Sí. Si ustedes desean la realimentación o la realimentación, me avisan igual, pedimos una cita y les doy la realimentación de la propuesta, de la evaluación. Sí, esa que me acabo, si quería saber eso. Gracias. Adicionalmente, si ustedes y Angie, pues yo ya he hablado con Angie que si alguno de ustedes necesita mi teléfono y porque me quiere llamar, me quiere hacer una pregunta así rápida para no tener ahí el puente que pues a veces la respuesta no es tan tan certera porque pues se pierde algo de mensaje ahí con intermediarios por más de que uno lo quiera hacer muy bien y tienen alguna pregunta muy puntual, Angie está totalmente autorizada a pasarles mi teléfono celular pues mi número, ¿no? a quien lo solicite, no hay ningún problema, mi oficina está ahí en la empresa, creo que algunos de ustedes ya han estado allá, bienvenidos todos, pues obviamente yo a veces estoy en clases aunque ya terminamos clases ya este mes, pero y a veces pues no estoy allá en la oficina, a veces me quedo en casa porque estoy investigando entonces me rinde más acá entonces a veces me quedo acá pero si estoy allá y por eso es importante como decía Ronald saquemos la cita yo les decía a partir del miércoles porque pues mis espacios hoy, mañana y el martes están copados pero a partir del miércoles ya tengo, ya empiezo a tener algunos espacios entonces sacamos la cita y con todo gusto ya más que bienvenidos cualquier pregunta, ninguna pregunta es tenganla minimizada todas las preguntas son importantes porque son suyas si, yo creo que todos hemos tenido preguntas y uno dice no, pero es que para qué voy a preguntar esto, no, es mía, a mí me interesa, a mí me, no la tengo clara de este punto entonces pues háganla si, y más los doctores cuando ustedes tengan el título de doctor se van a dar cuenta que los doctores nos volvemos más preguntones que cualquier otra cosa porque nuestra mente empieza a cambiar si, nuestra mente empieza a funcionar como la mente de un doctor y los doctores empezamos a ser curiosos y empezamos a preguntarnos bueno, y este proceso administrativo porque lo hago así cómo lo puedo hacer mejor y empezamos todo, todo lo empezamos a cuestionar y cómo puedo hacer esto mejor, cómo me puedo lavar los dientes y a la vez peinarme para ahorrar tiempo o sea, todo empieza a cambiar, toda mi mente empieza a cambiar y si alguno quiere hablar con algún estudiante que ya está, pues ahorita cerramos el último momento en que se reúnen los estudiantes es la primera semana de junio, me avisan si alguno quiere estar presente pues yo también para hablar con los estudiantes a ver si alguno quiere, no lo trajimos a esta reunión porque tenía otra finalidad esta reunión pero ya lo hemos hecho antes con otras reuniones hemos llevado estudiantes nuestros para que también ustedes no solamente escuchen al director del doctorado o a las personas del CESA sino que escuchen a personas que están que trabajan que están súper ocupadas cómo les ha ido entonces lo hemos hecho antes pero si lo quieren hacer me avisan y tenemos la última vez que vienen ellos es en junio la primera semana de junio se me avisa viene le pedimos el favor a alguno de los estudiantes que está aquí que si sale un momento y hable con usted y le cuente qué es estar haciendo un doctorado y qué es estar haciendo un doctorado cuando usted es directivo de una organización que lo tiene hasta aquí que además tiene familia que además tiene hijos pequeños etcétera etcétera lo han logrado lo han logrado para que no lo escuchen de mí como les digo yo no lo escuchen de mí escuchen lo de personas que están de los 24 tengo tengo un profesor perdón un profesor un estudiante que tuvo su tercer hijo el año pasado y ese estudiante ya está en tercer año o sea y le toca viajar y le toca está a cargo de una organización y es la cabeza para latinoamérica y aparte de eso está haciendo el doctorado y ya no está terminando entonces con todo el rigor no es que le estemos dando facilidad con todo el rigor presentando sus documentos presentando sus tareas viniendo a clase etcétera etcétera sería también interesante eso no sé si hay alguna otra pregunta algún comentario inicialmente yo quería que si tienen inquietudes sobre el tema de los otros documentos que hacen el proceso de inscripción y las fechas hay que tener en cuenta que tenemos las fechas inscribidas inicialmente ahorita está el mes de junio cierto pero si ustedes tienen inquietudes con mucho gusto a través de Angie pueden hacer esas preguntas todos yo sé que la gran mayoría tienen la información pero si tienen esas dudas de cómo terminar ese proceso pues nos pueden hacer a través de Angie igual pues en este caso si tenemos un tema de seguimiento de un espacio de inquietudes si ustedes tienen dudas sobre ese proceso de cerrar la inscripción para lograr el proceso ya de entrevista y admisión pues nos pueden comentar a través de Angie como tal ¿listo? creo que está perdón una pregunta ¿cuál es la fecha límite de la entrega del ensayo? pues nosotros tenemos en este caso fecha de todo el curso hasta el 14 de junio ¿sí? 14 de junio no se esperen hasta esa fecha porque obviamente tienen el proceso de entrevista y todo eso mis sugerencias que lo puedan hacer antes claro calma así para que incluso mis sugerencias vayan siendo en paralelo el proceso de subir los otros documentos que son las recomendaciones si no lo tienen claro me gustaría aprovechar ese espacio para como reforzar un poquitico eso a manera de tema de tiempos les quiero que me confirmen si ya están viendo la presentación aquí están mis datos para que ustedes puedan ver en simultáneo la información y como tal entonces yo diría aquí como paso 2 bueno entonces aquí tenemos entonces las inscripciones pues obviamente ustedes deben dirigir un formulario que es el proceso de inscripción normalito ahí llenan sus datos iniciales luego viene el tema de la hoja de vida acta de pregrado el acta pues o la maestría en este caso y cédula de ciudadanía foto digital el link de linkedin y en este caso datos demográficos porque nos va a pedir el formulario para que ustedes vayan diligenciando su información luego de eso viene la tercera parte que es el tema de pruebas pero antes de las pruebas me voy a saltar al siguiente slide es en ese caso lo que yo les quería como sugerir que fueran adelantando en simultáneo que son las dos recomendaciones académicas las dos recomendaciones laborales y la comunicación de la empresa que avala su participación en el programa de doctorado esas tres cárticas yo creo que es importante que la puedan en este caso ir gestionando en paralelo al ensayo que es el punto número 4 que relacionamos acá y todos estos documentos hay que enviarlos al correo de aspirantes de acuerdo aspirantes arroba cesa punto de punto cebo es clave que lo tengan en mente para que nos tenemos al 14 ya tengo el ensayo y me quedé pendiente de estos tres documentos acá porque no van a poder en este caso pues completar el proceso entonces la sugerencia es que lo puedan hacer en ese periodo como tal listo esos son los pasos de hay que hacer la inscripción luego de la inscripción cuando ya tengamos los documentos el área de admisiones les va a programar ustedes tanto las pruebas psicológicas psicotécnicas en este caso y también las pruebas de idioma de acuerdo finalmente llegarán en este caso al tema de la entrevista pues que lo va a hacer inicialmente ya Rodrigo como tal de acuerdo ese es como el proceso de inscripción que manejamos para ustedes ahora ustedes dicen ya necesito un tema de apoyo financiero pues podemos abrir esas líneas quiero solamente dar un tema muy rápido muy general acá tenemos un apoyo financiero directamente con el CESA que es un tema de 50 y 50 de cuota inicial o un tema de corto plazo que es un 20% de cuota inicial y en este caso los el otro 80 lo pueden financiar en 4 cuotas los intereses acá son muy bajos porque no es el CESA pues lucrarse por ese medio entonces está una tasa de 0.25 para que lo tengan presente listo y pues tenemos algunos aliados adicionales que con mucho gusto a través de de Angie pues les podemos dar esa información para que ustedes puedan en este caso lograr esos pues concretar oye apoyo financiar en esos tres años pues del proyecto doctorado listo era como lo que le quería compartir inicialmente para que tengan como esa información listo perfecto Rodrigo yo creo que pues no sé si alguien más tiene alguna cosa a ver Carlos acaba de levantar la mano que no se va a dar sí cuéntanos Carlos no estaba poniendo el pulgar arriba que muy bien la información muchas gracias quedo pendiente por el tiempo prestado un agradecimiento muy especial perfecto Carlos gracias Héctor Raúl también dice muchas gracias perfecto entonces también nos agradece pulgar arriba pues bueno yo creo que entonces vamos a terminar la sesión Rodrigo muchísimas gracias por este espacio a todos gracias por la asistencia y esperamos que ha sido de gran utilidad este espacio para que ustedes puedan tener herramientas de cómo construir el ensayo de aplicación al doctorado en administración de empresas del CESA muchas gracias buenas noches a todos muchas gracias muchas gracias muy bien sin completar la información muchas gracias gracias muy bien hasta luego saludo a todos bueno hasta luego chao un saludo a todos Gracias.